Hace poco hacíamos a nuestra incubadora de 24 huevos de capacidad automática una primera prueba de incubación con huevos de gallina llegó el momento de volver a probar nuestra incubadora ya conociendo la un poquito mejor en este caso con la incubación de huevos de pavo o guajolote en este vídeo vamos a ver el principio de la incubación te contamos un poquito todo hasta llegar a este instante y después también haremos una pausa aquí en el vídeo lo veremos rápidamente pero en el tiempo hemos estado dos o tres semanas para poder realizar este vídeo después veremos la mitad de la incubación para contarte hasta ese mismo instante pues cómo nos ha ido todo este tiempo de incubación estamos de nuevo con nuestra incubadora para 24 huevos de capacidad automática como protagonista y es que estamos en estas condiciones porque hemos tenido la oportunidad de incubar el 6 huevos de pavo es poca cantidad pero hay que aprovechar las oportunidades que se van presentando y ya digo 6 huevos de pavo guajolote pisco nombres con los que se le conoce dependiendo de la zona de la que estemos hablando hemos tenido la incubadora funcionando un tiempo antes ahora hasta hace poco ha estado pitando porque evidentemente mientras hemos abierto la tapa y hemos metido los huevos pues prácticamente se ha pegado un rato pitando ahora mismo la temperatura exterior sigue siendo fría todavía hace mucho frío pero los parámetros pues siguen igual que en la última incubación que realizamos en los últimos ajustes o comprobaciones que le hicimos a esta incubadora nuestra intención es pues ahora mismo estamos grabando el inicio de esta incubación después en este mismo vídeo haremos una pausa en la mitad de la incubación a las dos semanas y ya después el desenlace ya veremos qué es lo que ocurre con la incubación de estos 6 huevos de pavo los hemos puesto bien centrado en la incubadora como habéis podido comprobar por una sencilla razón porque estos huevos son más grandes y al ser más grandes la tapa no cierra del todo por uno de los filos porque porque este huevo en concreto está tocando con el cristal y mucho me temo que al realizarse el volteo el cristal pues se puede balancear de un lado a otro ahora mismo el principal problema que podemos tener es el tema de la humedad relativa pero le he aportado más agua que la última vez y hemos estado en torno al 57% ya que hemos llenado más parte de la base destinada pues a la parte de la humedad relativa vale veis ahora mismo pues ha seguido bajando y está pitando ahora por la alarma por el tema de humedad relativa vale quiero decirlo ahora ya lo comentaremos también en el tema de ventajas inconvenientes pero no queremos adelantarnos queremos hacer todas las pruebas necesarias y cuando tengamos sobre la mesa pues todos los resultados pues ahí ya podremos hablar con más garantías de todo lo sucedido vale ahora mismo pienso que no es un problema mayor y después cuando estemos en los últimos días de incubación como quitamos la parte de volteo y pasamos los huevos a la base ahí sí que seguro pues no habrá ningún problema este es el comienzo dentro de poco pues estaremos a mitad de la incubación en este vídeo rápidamente y ya después más adelante a las cuatro semanas prácticamente veremos el desenlace de esta incubación y tiene una prueba más que nos sirve para esta incubadora estamos a mitad de la incubación de estos huevos de pavo y hemos tenido pues poco que contarnos quizás lo que os decía de la tapa al principio de la incubación veis fijaros cómo se queda la tapa así sobre todo por este huevo lo que hemos hecho durante estos días al estar presentes en algunos de los golpeos es separarlos un poco y ponerlos un poquito tumbados hacia el lado para que ocuparan menos espacio pero claro el hueco no es muy grande luego sí y entonces tienen muy poco desplazamiento vale por lo demás poco que contar la humedad relativa cerca del 60 por ciento pero porque hemos llenado más parte de la base de la incubadora para para digamos compensar un poquito en la pérdida beige veis la apertura para compensar un poquito la pérdida de humedad que se nos va por ahí no ya pues aquí vamos a finalizar este vídeo del principio y la mitad de la incubación esperemos que los parámetros sigan todavía dentro de unos parámetros aceptables para poder tener resultados con la incubación de estos huevos de pavo y ya en la recta final pues seguiremos hablando y os comentaremos cómo ha ido esta incubación bueno hemos llegado hasta este instante la mitad de la incubación la segunda prueba de nuestra incubadora automática en el próximo vídeo pues la conoceremos un poquito más veremos los resultados y a ver si conseguimos ver algún pollito de pavo o guajolote con esta incubación que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y